El presidente estadounidense Joe Biden anunció que su gobierno prohibirá cualquier importación energética proveniente de Rusia, a lo que se le sumó posteriormente al Reino Unido, lo que se espera que dispare aún más los precios internacionales del petróleo. Arreglón seguido, se informó que la Unión Europea está planeando recortar las importaciones de gas ruso en dos terceras partes durante el transcurso del año y volver al bloque independiente de la energía rusa bastante antes del año 2030. El día de ayer, los precios de combustible en los Estados Unidos alcanzaron su nivel histórico más alto, de 4 dólares con 17 centavos el galón, superando la cifra anterior registrada en julio de 2008 de 4 dólares con 11 centavos. Kiev, el día de ayer, durante varias horas, se estableció un corredor humanitario para permitir la evacuación de civiles de la ciudad ucraniana del Maripur, desde hace 11 días se encontraban encerrados, sin luz, sin calefacción ni comunicación con sus familias. Sin embargo, con posterioridad surgieron denuncias de nuevos disparos de artillería en intermediaciones del corredor por el que transitaban, al igual que se había ocurrido los días anteriores. Por otra parte, un bombardeo aéreo ruso golpeó en la noche un edificio de apartamentos en la ciudad de Sumi, asesinando a 21 personas, incluyendo a dos niños. Caracas, Venezuela, llevó a cabo un fuerte ejercicio militar en la frontera con Colombia, afirmando que se trata de una fuerza para defender a su país de grupos terroristas narcotraficantes colombianos. Kiev, el Ministerio de Defensa ucraniano, denunció que está, parece ser la primera guerra en la historia, en la que Rusia no busca reclamar cadáveres de sus soldados caídos en combate. Según se afirma, Rusia busca ocultar los fallecimientos de un alto número de sus hombres, de sus familias y su país. Caracas, con posterioridad a la reunión sostenida entre Washington y Caracas el sábado pasado, analistas del régimen venezolano notaron un cambio en el discurso de Nicolás a Maduro, abandonando su tradición tradicional posiciona pro-Putin y adaptando una necesidad de integración del continente y de estrechar lazos. Tras la primera reunión, Maduro informó haber pactado una agenda para sostener diálogos futuros con Estados Unidos. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin firmó una norma restringiendo la importación y exportación de productos a ciertos países incluidos en una lista que se publicará en las próximas 48 horas. Polonia informó que pondrá todos sus 28 aviones de combate MIG-29 a disposición del Pentágono, quien los transferirá a Ucrania, recibiendo a Varsovia a cambio de 28 aviones F-16 de parte de los Estados Unidos. Al inicio de la guerra, Ucrania contaba con 37 aviones, pero ha sufrido fuertes pérdidas. Por lo tanto, con la movida se estaría restableciendo la fuerza aérea de Kiev totalmente. Polonia le pidió a otros países de la OTAN proceder de manera similar siguiendo su ejemplo. Ámsterdam, la multinacional petrolera Schill pidió perdón por los altos costos de su combustible y se comprometió hacia el futuro a dejar de comprar petróleo de Rusia. Kiev, la Naciones Unidas informó que la cifra de refugiados huyendo de Ucrania a causa de la guerra con Rusia superó los 2 millones de personas en 11 días, convirtiéndose en uno de los éxodos más rápidos en registrarse en la historia moderna. Moscú, la Federación Rusa de Fútbol, apeló la sanción impuesta en su contra por la UEFA y la FIFA que les impide participar en cualquiera de sus juegos. Por otra parte, la cadena de comidas rápida McDonald's anunció que cerrará temporalmente sus 850 restaurantes en Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania, después de varios días de enfrentar críticas de todo el mundo por no tomar acción al respecto. Y lo mismo lo hizo horas después Coca-Cola. Otras empresas que se unieron ayer a las sanciones contra Moscú suspendiendo sus servicios y ventas en su territorio fueron KFC, Ferrari, Lamborghini, Unilever, Prada, Lorenz, Starbucks y PepsiCo. Washington transportistas protestaron durante la tercera jornada en contra de mandatos de vacunación contra el COVID-19 en las afueras de la capital de Estados Unidos, copiando las manifestaciones que durante varias semanas bloquearon a Ottawa en Canadá. Washington, escuelas públicas de la ciudad de Nueva York dieron inicio por primera vez en meses a clases sin el uso obligatorio del tapabocas. Washington, el gobierno de Estados Unidos repatrió a un detenido de la bahía de Guantánamo, Arabia Saudita, tras determinar que las violentas torturas a las que fue sometido bajo interrogatorio lo dejaron demasiado afectado para representar una amenaza a Occidente o para poder enfrentar un juicio por sus acciones pasadas.